Es igual de mal, pero quiero incidir en alguna cosa que habéis dicho, que de gracia no estaba tirando por ahí, que es que esta gente encima nos da lecciones, que es lo que tiene mucha gracia. Ahora cuando estaba Carlos Cuesta recordando que esta gente es violenta, tenemos poca memoria. Hace 16 años el vicepresidente estaba apoyando en ruedas de prensa, no sé si incluso estuvo allí, con la bronca escudo del Black Block en G20 en Génova, que hubo hasta un chico que murió... Génova, Italia, digo. Sí, sí, Génova, Italia, sí. Sí, hay que decirlo, lleva razón. La famosa imagen de un policía sacando la mano por el furgón y disparando. Exactamente, porque le estaban metiendo con un... Habían acosado al policía que se refugió en el furgón. Pero bueno, también podía haber venido a Génova 13. No hablamos de Génova, Italia, no insisto. Claro, entonces, insisto, la gente nos olvidamos ya, que es lo que pasa con el tema de esta, iba a decir, no voy a calificarles. ¿Cómo puedes dar lecciones cuando eres Isabelilla? O sea, vamos a ver, es que además me he tirado la sentencia. Es que tú, ¿te crees que estás por encima de la ley? Que es lo que le pasa a estos grupos, como han sufrido en Venezuela y en España estamos intentando evitarlo. La ley está para cumplirla. Tú no puedes dar luego ejemplos de cómo se tiene que comportar alguien cuando has estado con cócteles molotov o pegando, poniendo silicona en los cajeros, que se sustenta en televisión extranjera, hablando Isabelilla y explicando cómo se hace y cómo hay que luchar contra el capitalismo. Y luego tú vas dando lecciones. Insisto, tenemos la memoria corta. Actitud violenta, escupía, zarandeaba botellines, macetas, papeleras, piedras y adoquines. Los que van de defiendos horas de la mujer a policías, diciéndola, hija, perdón, hija de puta, puta zorra, que te conefe a todos los policías municipales, si fuera tu hijo tenía que cogerte un arma y pegarte un tiro. Y tienes la poca vergüenza de salir en rueda de prensa diciendo que estos actos están incitados por Vox. No, vamos a ver, lo que ha hecho Vox es mostrarse a favor de las manifestaciones, como pueden ser las de Niñez de Balboa, a los que llamas Cayetano. Entonces, ¿qué pasa? Es lo de siempre de esta gente. ¿O estás a favor nuestra? Chao, chao.